Díganlo más fuerte, estoy sano en el nombre de Jesús y me voy en mi historia, mi hogar, porque tú me has sanado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuéntenle las palmas a Cristo, hermano. ¿Van a llorar por el niño? ¿Cuándo tienen fe que Dios lo sana? ¿Cómo se llama? ¿Vamos a hablar por él? ¿Cuándo dice la mente, hermano? Cristo dijo que teníamos que orar para que resucitaran los muertos. Nos falta la fe hoy en día. Vamos a orar por él, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo. Creemos que tú eres, Dios mío, el que con tan solo una palabra resucitó a Lázaro. Creemos, Señor, en el poder sanador. Creemos, Dios mío, que tú puedes hacer un milagro por él. No oramos en vano, Dios mío. Creemos que tú puedes hacer un poder, un milagro ahora con tu poder extraordinario, Señor. De misericordia de este niño, Padre. Tú lo trajiste a este punto, Padre, para mostrar tu gloria, Dios mío. Para que el curso se convierta, ¿verdad? En los milagros, Padre. Y queremos poner las manos sobre él, Dios mío, para que sea sanado en tu nombre. Padre, Padre, amado, tú eres el único que puede desatar toda ligadura, todo músculo, todo nervio, Padre celestial, que está recogido. Tú eres el único que puede levantar, desatar, Dios mío. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro salvador, ponemos nuestras manos, Dios mío, confiando en que tú puedes hacer un milagro ahora. Ahora, ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sanado, Dios mío, sanado, Dios mío, restaura, Padre celestial. Restaura, Padre celestial, restaura, Padre, amado, este niño. Y levántalo, Padre celestial, que es la mujer. Gloria, Dios mío, a un milagro, a la sanidad, Dios mío, que es todo lo que puedes hacer. Sanado, Dios mío, al nombre de Jesús. A un milagro, Dios mío, en su pierna, en su brazo. Y levántalo con poder, Dios mío. Levántalo con poder, en el nombre de Jesucristo, nuestro salvador. Levántalo con poder, Padre. Levántalo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran salvador. Ahora, oramos por él, Dios mío, para que hagas un milagro en su vida. Oramos por él, para que hagas un milagro en su vida. Oramos por él, Padre, para que tú lo levantes. Oramos por él, para que tú lo levantes. Oramos por él, para que tú lo levantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!